La pobreza es un problema que crece en muchas ciudades del país y en Los Ángeles no es la excepción. Ahí viven cerca de 26 mil desamparados y muchos de ellos se han tomado las calles porque se quedaron sin trabajo y a otros les ha tocado ganarse la vida como vendedores ambulantes. Los que enfrentan esta realidad aseguran que se encuentran sumergidos en un círculo vicioso, tal y como nos ilustra Juan Carlos González desde Los Ángeles. María Dolores está atrapada en un círculo vicioso ya que carece de trabajo, por lo que se dedica a vender de manera ambulante, oficio muy competido, asegura. Se adueñan de los lugares y dicen ya tienen 40 años o 15 cantidad de años y que están vendiendo, que ya son dueños de los lugares. El problema es que a diferencia de muchos, ella no tiene a dónde llegar a descansar después de un arduo día de trabajo, ya que el dinero que gana, entre 10 y 20 dólares al día, apenas le sirven para comer, por lo que desde hace casi tres años vive en la calle. Lleve y hasta se enferma la gente y frío, y el frío y el calor, hace mal. Y entonces, como en el esquilo sí es más difícil todavía porque está gente que es de droga. Ahí es común que los insulten, que los roben y que los amenacen a segura, y el hecho de no tener un lugar donde asearse le hace más difícil obtener un empleo. En esta misma situación se encuentran muchas personas en el área de Los Ángeles. No tengo dónde bañarme, ni cómo arreglarme, ni nada. ¿Eso dificulta que tú vayas a conseguir un trabajo? Sí, ya tengo dos años en la calle. Alexia, quien forma parte de los aproximadamente 26 mil desamparados de Los Ángeles, dice que todos los días tiene que buscar un lugar para asearse antes de salir a vender ropa y joyas en la calle. Pues mucha gente dice, ay, ¿cómo aguantas el frío? ¿Dónde te quedas? ¿Las lluvias? ¿Dónde te quedas? Así es como en muchos casos la indigencia y las ventas ambulantes van de la mano, en un círculo vicioso muy difícil de romper. El gobierno de Los Ángeles dio a conocer recientemente un plan de 100 millones de dólares enfocado en reducir el problema de la indigencia. Sin embargo, poco se conoce sobre de dónde provendrá este dinero y cómo se utilizará específicamente. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.